Hola amigos, soy mi papá. Me va a hacer leche con miel porque no paro de toser. Me imagino que quisiera ser como la madre. Ponemos leche. ¿Verdad? Luego. Vamos a calentar. ¿Así? Así se está quemando. Se supone que tenemos que esperar. Ya que no esté calientita. Le echaremos el ingrediente especial. Que es la miel. Y ahora le echamos la miel. Además, si la prueban, va a estar dulce. Ahí está el pan. Más. Ah, porque sabe a chocolate. Está bien buena la miel. Y lo bates. Y ahora solo esperamos la que se enfríe. Y ahora solo la voy a probar. Está bueno. Nos vemos hasta la próxima.